A ver... ¡Uh! ¡Qué susto! ¿Qué tenemos aquí? ¡Chuches! ¡Chuches! O dulces. ¿Y de dónde son estos dulces, María? México lindo y querido ¡Qué bueno! ¡Que digan que estoy dormido! Yo me sé la de... ¡Bueno! Son dulces mexicanos Porque, claro, he estado la semana pasada en México Si no lo habéis visto, pues seguid mis vlogs diarios Saldrán en el link ¡Please click the link! Ya, lo he visto mucho Tengo que decir que probé algunos de los que hay aquí Pero la mayoría no Al hotel vinieron unas chicas muy majas A darme esta bolsa llena de dulces ¿Qué vamos a hacer con estos dulces? ¡Probarlos! ¡Probarlos! ¡Bamba de humo! Ojalá lo pudieras poner Ojalá Ponlo, tú puedes Venga, yo puedo ¡Vamos, güey! ¡Vamos a empezar! A ver Estoy emocionada ¡Ah! ¡Si a suerte es! ¡Eto! ¡En el sur se come! ¡No caes nada! ¿Esto cómo se llama? Dulce líquido enchilado sabor chamoy ¡Lucas gusano! Dulce líquido enchilado sabor... ¿No deberíamos no tener agua? Sabor chamoy ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Salud! ¡Salud! Me pica en la garganta Es como una sal picante y dulce Toda la vez Mira, es que claro, esto se aprieta así A ver ¿Pero eres más oca? A ver, hemos de decir que aquí en España casi nunca se echa picante a las cosas Entonces para nosotros el picante es la muerte Hay una cosa muy rara ¿Qué es esto? Uy, yo no me atrevo ¡Que no la entiendo! Va, vamos a probarlo Mira O sea, no lo entiendo ¿Lo pruebo? Voy a probar un poquito, ¿vale? Voy a probar esto Es azúcar con mermelada, ¿no? Está súper bueno Huele a mermelada Uy, espera, espera Que ahora viene el picante No, me creo que también pique Mira, huele ¡Ah! ¡Ah! Mira, hay una cosa que cuando subí la foto Hay una paleta aquí también ¿Sabes que esto no lo llaman piruleta? Lo llaman paleta Cuando subí la foto de la bolsa y tal Que se veía Pues hubo comentarios que decían No podía faltar la paleta de payaso Entonces ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Está en tu piel! ¡Yo no puedo probar eso! ¡Mira! Esto sí So good O sea, esto por dentro En plan Blandito ¡Está súper bueno! Dios mío Yo quiero esto para mi casa Paleta de caramelo sabor sandía Con salsa sabor chamoy Next ¡Au! Pero espérate Que dos horas no puedo abrir ¿Cómo se abre esto? A ver No tiene ninguna apertura ¡Aaah! ¡I'm gonna sweep! No hagas eso Ya está Por el culo ¡Aaah! ¡Aaah! Ya está A ver Y se levanta Sí Mira, yo te lo doy No sabe a sandía Caerá después de comerte el caramelo No quiero No quiero más ¡Aaah! ¡Aaah! Vale, hay una cosa que quiero probar Que es esta Yo probé el que es amarillo Pero el rojo No lo probé ¡Aaah! ¡Ene! ¡Eh! ¡No has mordido! ¡No! ¡Ah, sí que has mordido! Me gusta más a ver el fuete, ¿sí? ¡De bardzo fuerte! No es bad ¡Oh! ¡Y me pica, pica! Es que mira como es Oh, empieza a picar ¡Oh, que sí que pica! Empieza a picar luego A mí esto me... ¡Oh! Ahora pica en la garganta A mí esto me gusta Siento mucho misterio por esto Mysterious ¡Scuinkles! ¡La escuincla babosa! ¡La escuincla babosa! ¡Te ande viste! Mira Verde ¡Está bueno! ¡Eh! ¡Oh! ¡Mmm! Le tenía miedo a este ¡Mmm! ¡So good! Está muy bueno este ¡Wow! ¡Oh! ¡Cómo pica ahora! ¡Scuinkles rellenos! ¿En serio? Me pica, me pica Pero está bueno, ¿eh? Lucas mango ¿Qué hacéis, Melo? ¡Salsa! ¡Ay! ¡Snap of the tip! Son polvos, así que... ¡Vamos! Yo, ¿eh? ¡Eh! 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 Eso tiene que picar la dieta ¿Pica? ¿Nivel de picante? ¿Del 1 al 10? ¡Ah! No es el picante que pica Sino es que sabe a... Como a pasta de dientes ¡Ah! ¡Cracky! ¡Cracky! Chocolate picante Mira Lo que te vas a comer Tú también Yo me como uno y tú todos ¡Hostia! No pica No pica, pero... Es como un chocolate salado ¡Eh! Bueno, no está mal, ¿eh? Son cereales cubiertos de chocolate O sea, estoy viendo esto Vale Lucas Muecas Paleta de caramelo Sabor pepino Con chile en polvo ¿Cómo que es sabor pepino? ¿Por qué? ¿Pepino? ¿Qué? ¡Oh! Y lo tiro Y ya no hay Espérate, o sea... Guau, esto tiene que picar Pruébalo tú Venga, que eres la valiente One Two Three Es el sabor del pepino ¿Qué coño? What the fuck ¡Oh! ¡Traga! Ahora te lo tragas ¡Traga! ¡Traga! ¡No! ¡No! Hay una cosa que es súper rara Que yo no sé ¿Qué coño es esto? Uno para ti Y otro para ti ¿Qué es? No sé lo que es Pero es muy raro ¿Qué es esto? Es como un yogur Ay, me tío el dedo Joder Pero si ya pica Solo te acercas a salado Está muy bueno Está muy bueno este No, espera, sabe Sabe al corazón este de melocotón No, y sabe a fuet O sea, me está sabiendo Sabe a melocotón Me está sabiendo salchichón esto O sea, es que cosa más rara Pepino, salchichón Estas cosas bien así Quedan un montón Pues para otro vídeo Me ha gustado Me ha gustado experimentar lo que es Nota final a los candy de allí Están muy buenos Pero ¿Qué? ¿Rodina Joyce? Sí Le estás mandando mensajes A ver, ¿qué nota le pones? A mí me gustan Yo les pongo un 8 sobre 10 Yo también Sí Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Pues ya está Que muchísimas gracias por ver este vídeo, ¿no? Nos hemos quedado en plan Hay que despedirlo Hay que despedir Una cosa os voy a decir Aquí tenéis Aquí debajo de KDP Tenéis el vídeo anterior Y aquí tenéis Mi canal para suscribiros O sea, aparecerá En algún momento Y aquí tenéis Melomore Bueno, un montón de cosas Y el canal de KDP Lo tenéis aquí ¡Bum! ¡Ja, ja! ¡Uh! Muchísimas gracias por ver este vídeo Y nos vemos El próximo día Y cada día en Melomore Y en mis redes sociales We love you ¡Eh! I love you so much Aaaaaah